Esta es la tensión, Luis, que persiste en correccionar las gaviotas. Vemos cómo estos pandilleros recluidos en el correccional intentaban enviar un mensaje escrito utilizando la presencia de los medios de comunicación. Lograban hablar todos a una sola vez, por lo tanto el mensaje no era claro, pero que se lograba entender que una de las demandas es que ellos quieren utilizar ropa particular y no el uniforme como les tienen establecidos. Imagínate tú, establecer un tipo de descontrol como este para esas peticiones. Entonces, habría que establecer qué otras peticiones tienen, porque tratábamos de ver el documento que ellos estaban enviando. Bueno, y es ahí como se evidencia el mensaje escrito. Dice, más que todo, nosotros lo que pedimos es y tienen una lista de peticiones. Por ejemplo, quieren más visitas, dice Luis. Que no las estén desnudando, es decir, que no le estén haciendo ni registro ni nada. Que no las pongan a hacer sentadillas según lo que dice el documento. Que dejen entrar más de dos personas y que pueda entrar cualquier persona. Media vez traiga su DPI. Es decir, ellos están básicamente pidiendo más acceso a visitas dentro de lo que estamos viendo en este documento al que hemos tenido acceso a través del telediario. Esta es una de las peticiones. Esta es una de las peticiones, justamente. Pero veíamos nosotros lo que está pasando en este momento. También otra de las peticiones es ropa particular. Dice, hacer, utilizar camisas, pantalones, pantalonetas, playeras, camisetas, gorros, también tenis y todo lo que abarque la ropa particular. También las encomiendas de comida. Piden que se le tenga acceso a sopas, azúcar, leches, cereales también. Que los tengan todo el día encerrados en los sectores. No quieren que los tengan todos los días encerrados en los sectores. Queremos que nos junten con los demás. Que no vayan a tratar de tenernos separados. Queremos que no estén sacando las televisores que nos autoricen cable y lo de siempre, DVD y consola de videojuegos y un Android. Y que ingresen cualquier tipo de... Artículos y películas pornográficas no aceptamos como tipo de películas así. Dice, más tiempo de actividades, más días que nos saquen con otros sectores. Queremos también visita conyugal, dice, por lo menos una a cada 15 días y que no importe, pues, si no logramos ver si son mayores o menores de edad. Media vez traigan su DP y lo que tú decías que están solicitando. También no importa, dice, si son mayores o menores de edad, media vez identifican, están pidiendo la presencia de las novias, Luis. También dice, con lo del corte del pelo ya no queremos que nos estén quitando rapado, que nosotros mismos nos podamos hacer nuestro estilo. Queremos más tiempo de llamadas, que era una de las presiones que decíamos que está bloqueado en ese sector justamente porque ellos están purgando una pena. Son menores en conflicto con la ley que ya están ellos cumpliendo una condena. Señores, desde el 2015 dice, al final estuvimos esperando que nos autorizaran nuestras peticiones y que se hablaron en el momento. Estuvimos tranquilos y solo nos decían que lo estaban viendo y ya pasaron dos años. No se ha visto nada. Si ustedes quieren que esto siga, no nos autoricen nada o podemos arreglar las cosas en paz hablando. Y es así como cierran esta lista de peticiones. Y ellos justamente, Luis, traen el antecedente del año 2015. Este ocurrió, este motinamiento, en el año 2015, en el mes de julio. Y a esto, pues, dos monitores fueron asesinados. Por lo tanto, también hay que recordar que el 28 de junio pasado, hace unos días, fueron ligados a procesos siete policías. Ellos fueron los que retomaron parte del control en ese amotinamiento que ellos hacen referencia hace dos años, Luis. Pero de esta manera tiene usted la información en directo que solo Telediario le puede brindar a usted.